Luna, lunita, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Solo tú sabes de mi dolor, y que ella es mi pasión. ¡Ají! Un sentimiento, carumanta, un pasada y pasión, Bolivia, USA. ¡Sa, sa, salay! ¡Sa, sa, pasión! ¡Así, así, así, mi amor! ¡Otrita más! ¡Sa, sa, salay! ¡Sa, sa, pasión! ¡Para ti! Luna, lunita, tú sabes bien que la quiero, que me muero por su amor. Días y noches solo llevo el recuerdo de sus besos y su amor. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. ¡Traguito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Salay! Luna, lunita, ¿dónde está mi amor? ¡Solo dímelo! ¡Sa, sa, salay! ¡Sa, sa, pasión! ¡Otrita más, mi amor! ¡Sa, sa, salay! ¡Sa, sa, pasión! Luna, lunita, tú sabes bien que la quiero, que me muero por su amor. Días y noches solo llevo el recuerdo de sus besos y su amor. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz. Bailando con el corazón, zapateando con pasión. De Bolivia al mundo, caruanta para ti. ¡Salay! Malata, tú sabes bien que la quiero, que me muero por su amor. Vidas y noches solo llevo el recuerdo De sus besos, de su amor Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz Luna, cuéntame, ¿dónde está mi amor? Yo buscaré para ser feliz ¡Gerito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Za, za, zapateadito! ¡Zabae!